de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, es directora asociada en Malva Consultora. Lleva 30 años en el ejercicio profesional. La mitad de ese tiempo se lo dedica a conocer, capacitarse y trabajar activamente en cuestiones de género, diversidad y equiparación de derechos. Además, es columnista en La Nación Más. Bienvenida, Fátima, al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por llamarme. ¡Hurra! ¡Qué bueno que nos pudimos conectar! La tuve que estirar un poco. Se cortaba, se cortaba. Por suerte vos sabés de eso, porque además de una excelente abogada, sos mujer de medios. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien. El tema con el que empecé no fue muy agradable y con el que vamos a seguir no sé tampoco. Si se puede decir que es agradable, pero es importante comunicarlo y que aquellas personas que sienten que o se sienten identificadas o que pueden ayudar a alguien brindándoles algo de información o acompañamiento, creo que ahí vamos a haber cumplido con nuestra misión en esta primera nota. Contanos, yo voy a empezar con, digamos, como puntapié, una nota que salió en Infobae, que un papá decía que hacía cuatro años que no podía ver a su hija. Textualmente la nota decía, mi ex admitió una estrategia de su abogado para que yo fuese preso dos años y ella estar tranquila. ¿Cuántos casos de denuncias falsas suelen haber? En realidad, para serte honesta, es cada vez más. No logramos tener una estadística, porque los juzgados hacen estadísticas de quienes denuncian, pero no hacen estadísticas de las denuncias falsas. Pero nosotros, a través del canal, o las organizaciones sociales, o todas las organizaciones con las que nos podemos comunicar, estamos tratando de armar, con Infancia Compartida, por ejemplo, una estadística de las denuncias falsas, porque no hay un número, pero son innumerables. Hay un nivel en los juzgados de mirada parcializada en estos casos, que me parece que ya quedó tan expuesto, que es hasta asombroso, sinceramente. ¿Y qué tipo de casos? Porque yo leí, por ejemplo, el de un papá que no le dejaban ver a su hija. Pero también puede pasar al revés, ¿no? O sea, madres que no pueden ver a sus hijos, o no es tan frecuente eso. Hay casos de madres que no pueden ver a sus hijos, de hecho me contactan, y con muchas estoy en contacto permanente, pero en verdad el porcentaje de madres que no llegan a ver a sus hijos es muchísimo menor que el de padres de sus hijos. Es enorme la diferencia en el porcentaje. Que no significa que sea menos doloroso, o sea, que una mamá que pueda ver a sus hijos es tan doloroso como que el papá no lo pueda ver. Pero mira, mañana sale un fallo de Formosa, yo voy siguiendo de todos lados, ¿no? Pero este es muy noticio. Sale un fallo de Formosa donde una mamá le pide permiso a un juez, que no logro entender el razonamiento del juez, y la verdad que me gustaría que me lo explique, pero bueno, lamentablemente dicen que hablan por su sentencia si no quieren hablar. El doctor es Marcial Mantara. La mamá le pide autorización para llevarse al hijo de ambos de una provincia u otra. Sí. Él dice que está bueno porque la mamá tiene una oportunidad laboral, y el papá todo lo que dice para oponerse, o argumenta, son cuestiones afectivas. Y le parecen poco importantes las cuestiones afectivas. Claro. O sea, ¿cómo le puede parecer menor la posibilidad laboral de la mamá frente a las cuestiones afectivas del papá respecto a un hijo común? Sí. No, no, es un razonamiento que no logro, por más que lo leía hoy a la mañana y lo leía una, dos, tres veces, leía el fallo, no se puede razonar. Bueno, esto también es obstrucción. Porque un juez te permite que la mamá se lleve el nene de una provincia a otra, y lo deja al papá varado, porque sí le dice, usted puede visitarlo cuando quiera. Los papás no siempre pueden viajar permanentemente o todos los fines de semana, o dos veces por semana ver a sus hijos, y menos de una provincia a otra. Claro. Bueno, ni que hablar cuando es de un país a otro, ¿no? Tal vez eso pasa en otro tipo de familias, pero me refiero a nivel socioeconómico, pero ocurre. Ocurre, hay muchos, hay papás que están acá esperando resoluciones de corte de nación, por lo menos de hace ya dos años o tres, porque les han trasladado un hijo a una hija de una provincia a otra, y no los pueden recuperar, y no tienen contacto. Y son muchos, muchos más los que creemos. Sí, y vos cuando tomás un caso de eso, también tenés un equipo, por ejemplo, interdisciplinario en el que trabajes, no sé si codo a codo, pero por lo menos que te pueda aportar un psicólogo, un psiquiatra, para diluciar un poco esto, ¿no? ¿Por qué los padres toman como rehenes a los chicos? Sí, lo hacemos. Pero mirá, hoy hablaba con una abuela impedida a través de las redes, y la verdad que llegamos a la conclusión, porque ella me mandaba los informes interdisciplinarios del expediente, y me decía, todo dice que está a favor del papá y no hay caso, no le dan la vinculación, no le permiten llegar. Y llega un momento que entendemos que los jueces ya no leen, no miran, no observan, no escuchan. Hay una cuestión ideológica que está clara ya, la cuestión ideológica, que bueno, si sos mamá y denunciás... Tenés razón. Sí, tenés razón. Es angustiante y es terrible, porque esos niños salen lastimados de todo esto, y son los adolescentes de nada, en 10 años, son los adolescentes que vamos a tener en la calle, y no pueden no salir lastimados. Las relaciones aún futuras, ¿cómo se van a relacionar si son varones con una novia, o una novia, o si son mujeres con un varón, si vieron esto en el seno de su familia? Claro. ¿Y crees que en la pandemia, o con la pandemia, aumentaron los casos de obstrucción de vínculos? ¿Empeoraron? O, bueno, no sé, ¿cuál es tu percepción o tus datos al respecto? Aumentaron, aumentaron notablemente, así como aumentaron las denuncias de violencia. Vos fíjate que de enero del 2020 a junio del 2020, tenés en los primeros tres meses libertad absoluta, y en los segundos tres meses restricción absoluta. Fue el único periodo que tuvimos justo las dos cosas en contradicción, ¿no? Y de 66.000 denuncias, 45.000 fueron en los tres meses de restricción absoluta. Así que fíjate cómo aumentaron, y con eso, la obstrucción de vínculos, porque es la idea, no te podés mover, no podemos mover al nene, entonces no lo podés ver. Se queda conmigo en casa y vos no lo podés. Y la verdad que no había autorización judicial para trasladarse, para ver a los hijos. Entonces dejaron a los papás que estaban separados, separados de sus hijos. Sí. Bueno, después eso se resolvió, pero entiendo que apareció el permiso para ir a retirar, no sé, a los chicos del colegio, o cuestiones así que justificaban que un padre, que por ejemplo, pudiera trasladarse para ver a sus hijos. Es verdad que fue apareciendo, pero cuando vos tenés de repente un 20 de marzo que te cierran todo, y dejás al padre incomunicado con sus hijos, y no le imponés a la madre la regla que mínimamente habla un teléfono y le permita hacer, porque se la tenés que imponer, si no, no se cumple. Claro, una videollamada. Los dejás incomunicados, y eso es tiempo que se pierde. Sí, y que no se recupera. No, nunca más. Claro, nunca más. Tremendo. Sí, yo me estoy acordando todos los casos, porque en realidad, yo no tengo hijos, pero recibí en el despacho a una asociación, bueno, vos la conocés, pero los oyentes probablemente no hayan escuchado hablar de infancia compartida, que es un grupo de gente que realmente se dedica, o por lo menos tiene gran intención de ayudar a, justamente, padres en los que se dio algún tipo de obstrucción de vínculos. Y cuando yo publiqué la foto que los había recibido en el despacho, conté qué hacían y cuáles eran las posibilidades de aportar desde mi lado, que en realidad, como legisladora, no estoy atada de pies y manos, pero tampoco tengo muchas soluciones, porque viene más del lado de la justicia, que eso quiero que también vos te explayes un poquito más, pero básicamente lo que me llamó la atención fue la catarata de padres y abuelas, padres hombres y abuelas, mujeres, que me contactaron en respuesta a ese posteo contándome sus casos. Casos, pero, desesperantes, de años y años, de papás que no pueden ver a sus hijos y abuelas que no les dejan ver a sus nietos. Por eso también quise traer el tema a este programa, pero entiendo que hay una diferencia, porque vos también mencionaste, ¿no?, que tuviste un caso de una abuela, entre la obligatoriedad respecto de los padres con relación a la obligatoriedad, o me parece que no existe algo legislado con relación a los abuelos. ¿Cómo es el tema? ¿Hay alguna diferencia, no? Sí, pero en realidad existe, los abuelos pueden pedir su régimen de comunicación, pero ¿qué dicen los jueces? Te terminan diciendo, bueno, lo que pasa es que si lo tienen los abuelos es muy probable que el padre, que no lo puede ver, lo vea. Hacen una imaginación de cómo va a ser tu comportamiento futuro, y terminan obstruyendo a la familia completa, porque finalmente no lo pueden ver ni los tíos, ni los padrinos, ni los abuelos. Cuando sacan al padre de la vida de un niño, o a la madre de la vida de un niño, terminan sacando a toda la familia. Destruyendo al resto, claro. Claro, queda toda una familia obstruida. No es que quede al papá o la mamá por un periodo determinado, y además es por tiempo indeterminado. Es gravísimo la conducta que están asumiendo los juzgados en este caso. Fíjate que cuando dictan una medida de obstrucción, o sea, que un papá no va a ver a uno de sus hijos, por la razón que fuera, nunca citan al niño primero. Claro. Y el más afectado es el niño. O sea, ¿quién es el perjudicado de no ver al padre, o ver a la madre, o ver a toda la familia paterna, o los abuelos, o los tíos? Es el niño el más perjudicado. ¿Cuál es el sujeto de derecho ahí? El niño. Bueno, no escuchan al niño. Solo con la palabra de la madre alcanza y dictamos las medidas cautelares. Está mal. Y de todo este tiempo que llevas con estos casos, más allá de que evidentemente está muy mal la justicia, los fallos, son horribles, por usar una palabra más o menos suave, ¿qué sugerís? ¿Cuál sería un camino a seguir para modificar esta situación tan drástica? Mirá, yo lo que digo es que la realidad es que el Código Civil nuevo, el del 2015, vino con muchos aires nuevos. Habla de igualdad, habla de igualdad de derechos, de padres y madres, de respecto de los niños. Dan muchos consejos y muchas indicaciones jurídicas obligatorias que la verdad que deberían cumplirse. El problema es que los jueces no los cumplen. ¿Y sabés por qué no los cumplen? Lo repito y lo repito aún en el canal, como para que la gente lo escuche y los superescuche. Porque no hay un sistema de sanciones. Si vos tuvieras un sistema de sanciones, juez que no cumple con la norma vigente, tiene una sanción, no te digo un jury, no sacarlo, no te digo sacarlo del cargo, no. Una sanción, como tenemos cualquier trabajador en cualquier área que trabajamos, y la sumatoria de sanciones termina en un jury el día de mañana, tendríamos jueces que mirarían de otra manera. Pero como no hay un problema de sanción, y ellos te dicen, y es lo que yo creo, y es lo que yo veo, y es mi sana crítica, es lo que yo supongo de este caso, entonces tienen libertad para tomar estas decisiones, aún en contra de las normas vigentes. ¿Y no intervienen en estos casos como alguna especie de... No sé si el consejo del niño, la niña, el adolescente, ya... Ni sé los nombres, porque encima en la legislatura, por ejemplo, tendríamos una comisión conjunta, ¿no? Que mezclaba mujer, niño, niña, y ahora las separamos, y tenemos como una comisión de las infancias, o... Sí, básicamente, que aborda los temas de niñez, y otros que aborda los temas de mujer o de género. Acá, ¿no hay alguna institución, órgano u organismo que se meta en el medio o acompañe de modo tal que no sea así tanto librado a la arbitrariedad de los jueces? No, no se meten porque ellos tienen derecho a decidir, y los únicos que los pueden controlar es el Consejo de la Magistratura, y hemos ido muchas veces. Lo que pasa es que cuando vas con un caso, te dicen, bueno, pero no es suficiente, no alcanza. No es tan grave un caso como para llegar a armar un jury. Por eso hablo de un sistema de sanciones intermedio, porque nunca te alcanza para llegar a un jury, y está bien, lo entiendo, pero si tuviéramos un sistema de sanciones intermedios, tendríamos un legajo y diríamos, bueno, este señor tiene 40 sanciones, tenemos que hacer algo. O sea, hay un minuto donde no respetó 40 veces la norma vigente, hay un minuto donde vos te sentás a evaluar la radiografía y su comportamiento, pero como no queda sentado en ningún lado, nunca tenemos ni un sistema de sanciones, y todo lo que hay nunca alcanza para finalmente un jury. Estamos siempre parados en el mismo lugar. Claro. Bueno, muy bien, menos mal que tengo la opción de pedir unos segundos de música para desconectarme, porque si bien la entrevista fue espectacular, te agradezco mucho tu tiempo. A vos por llamarme. Claro, ya tenemos que pasar al segundo bloque y vamos a ver si bajamos un poquito y nos conectamos con algún tema lindo que nos ayude a salir de esto, que la verdad que a mí me es difícil, supongo que a vos también, porque te sé comprometida extremadamente con estos temas, y bueno, ojalá se dé que se pueda revertir, no digo para todos los casos, pero por lo menos que cada vez haya más casos en lugar de abuso, justamente de resolución. Para eso estamos trabajando, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, y estamos en contacto. Gracias, Fátima, y estamos en contacto. Gracias.